El carácter rigurosamente personal de su aventura poética. Su relación con la palabra, su intuición, hacen que lo que escribe sea ajeno a cualquier esquema de grupos. Antonio no discute ni se pelea con medidas o cadencias, asonantes o rigores lingüísticos. Él mezcla como nadie la prosa y el ripio, el verso y la rima. Hace con todos ellos una especie de romance natural con su propio lenguaje. Es evidente que conjuga constancia y emociones. Algo no marco las influencias, a veces contradictorias, de una vida sencilla. Su pluma tiene la tinta humilde de un autodidacta. Antonio lanza sus versos entre lo que ansía ser y lo que no es. Busca lo contrario a la gloria. Él solo pretende compartir, agradar. Es bien en su libertad, que algunas veces lo llevan a la remesura. Nuestro Antonio no abre puertas, nos abre puertas y tiene para todos un millón de besos en el desván de su alma. En este libro sueña, quiere ser madera de guitarra o bandolero. Es ciego y arriero en carretera. Tiene envidia al viento y celos a la brisa. Son muy desiguales, pero son fuertes, contundentes y ciertamente muchas de ellas extrañas. Así pues, el autor relaciona así. Cartas y lágrimas es un viaje al cielo de ida y vuelta. Lleva barrones en la escritura y notas de cartas prohibidas. Sin darme cuenta, en el último minuto, sus hojas se convirtieron en un cuento de algo de princesa. El piropo más largo que dedico a mi gente. Recorro las cuatro estaciones entre el viento y el fuego de mil versos, anhelando esa nueva esperanza que nos trae la cigüeña. Pido perdón por mi locura. Hoy no toca. Y además, no sé vestir la corbata ni apretar el botón de la sonrisa. Perdóname, vida, pero no sé una piedra sin alma, ni una rata vagamunda, un gorrión asustado, ni una mente marchitada. Es sólo un sueño que me da vista para poder mirar por el cristal un azul diferente de una pasión alocada. Te marchaste de mi casa y me dejaste sin nada. Te llevaste en tu mochila mi corazón y mi alma. Desde entonces yo no vivo, ya no me queda esperanza. Te coraste a tu manera el rancho de tus hazañas. Pisoteaste el jardín donde contigo jugaba. Te llevaste en mi cariño. Mi piel quedó desgarrada. ¿Cómo pudiste marcharte saliendo lo que te amaba? Ahora vuelves llorando arrepentida de todo. Cuando te ves en el lodo y nadie por ti suspira, vienes pidiendo perdón. Cuando ya nadie te mira, vuelves al jardín de antes lamiendo de tus heridas. Empezaremos de nuevo. La cena ya está servida. Siempre hubo descubierto por si llegaba este día. La cena ya está servida. 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 No me gusta ver sufrir. Les dejo mi puerta abierta. No soporto la atrición. Lo subterráneo me aterra. Pero yo tengo esperanza porque mi poesía lo cuenta. Se lo cuento a mis amigos y a la gente que me aprecia. Lo cultive poco a poco. Pronto obtendré cosecha. Porque tengo un buen granero. Encierro versos y penas. Las comparto con el viento, con la luna y las estrellas. Mi pecho fresco desnudo para que lancen sus flechas. Apuntan al corazón mi sangre no es mía. Es vuestra. Y la ofrezco si es preciso al amigo que la quiera. Uno no es de acero si tiene familia cerca. Si algo les hace sufrir, llora como cualquiera. Si yo sufro me da igual. Prohibir el hambre me da. Pero de repente me ha dicho Padre Mio. Me ha dicho Padre Mio. Estonia con mucha gente. Y mi caballo del vino. Y agarro un poco en mi vientre. Y siento hasta acá la fría. Sufate su pañuelo. Y agarro la ramalera. Se saldiva mi interese. Me interese su vida a mí. Me ha dicho que lo le pide. Que soñe con la carrera. Que soñe con la carrera. Que ahora sube que sulleva. Con la fría tan frío. Vaca, la vaca. Vaca, la vaca. Pero de artesanía. Encontrarás en sus calles. Lamentos de morería. Encontrarás en sus calles. Lamentos de morería. Encontrarás en sus calles. Un paseo por su historia. En ella vas a encontrar. La hidalguía de una gente. Que huele en la libertad. La hidalguía de una gente. Que huele en la libertad. Y a los pies de estas murallas. Por si te falta alegría. Te cantaré esta romanza. Reina de la tierra mía. Y un madero verdigal. Y otro en los horizontales. Patrona de nuestra tierra. Tu bendita cuánto vale. Un madero verdigal. Y otro en los horizontales. Patrona de nuestro pueblo. Tu bendita cuánto vale. Aquí reja y balcón. Que se luce en el diado. Bordan caballos del vino. Que se luce en el diado. Y el despertar de la peña. Poco antes de amanecer. Los caballos en la cuesta. Los deos pueden perder. Y un madero verdigal. Y otro en los horizontales. Patrona de nuestro pueblo. Algún día pagarás todo el mal que me has causado. Eres falso como un euro. Con las dos caras en blanco. Celoso. Mala persona. Afombraba. ¿Qué pasa el camino escondido tras tus bromas? La luz de mi casa. guarda, quien golpea a una mujer más que un hombre es una rata. Simulan un combate, donde ni pierdes ni ganas, y simulan un combate, donde ni pierdes ni ganas, que antes de que tú te vayas, voy a enseñarte a la vez de la muerte de una muchacha, en la fuente del mar que, y un madero vertical, y otros dos horizontales, patrona de nuestro pueblo, pero bendita cuanto vale, y un madero vertical, y otros dos horizontales, patrona de nuestro pueblo, pero bendita cuanto vale.